¡Sé lo que piensas! ¡Oh, gran y poderoso científico! ¿Por qué no has hecho nada con los taladros que hay por aquí? Bueno, los taladros eran muy pequeños para provocar complicaciones sísmicas. Pero ahora la situación es más incierta tectónicamente. Así que necesito que los destruyas por seguridad de la isla. ¡Ah! Un motor de plasma tetranúcleo. ¿Qué es esto, 1982? Esperemos que la isla se estabilice. Hasta entonces, abstengámonos de interferir en algo más. Nada de taladrar, cavar, plantar flores. Y por favor, no tires basura.